Estos son los precisos instantes en que tres sujetos se acercan a este vehículo para desmantelarlo y llevarse accesorios valorizados en más de 10 mil dólares. Esto ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Borgoña, en Pueblo Libre. Un vecino que se percató de lo que estaba pasando, llamó a los serenos del distrito, quienes de inmediato llegaron al lugar. Ahí vemos a estos delincuentes que al percatarse de la presencia del sereno, se esconden para luego correr hacia el vehículo que los estaba esperando. Es en ese momento que empujan al sereno que estaba en su moto y este cae al pavimento. Cogen su radio y la lanzan lejos para que no pueda solicitar ayuda. Los ladrones se suben al auto y salen del lugar. Horas después, ubicaron un vehículo en Barrios Altos, similar al que usaron para huir, en donde intervinieron a un sospechoso. Ese sujeto, cuando es intervenido, tenemos la información que le encuentran en un arma que nos refirieron tenía licencia. Ya el proceso investigatorio está en la comisaría del sector de allá, ¿no? La víctima hasta el momento no ha podido recuperar los accesorios de su auto valorizados en más de 10 mil dólares. Sí, le han roto esta luna de aquí, ¿no? Para poder ingresar, sacarle el seguro, poder ingresar, ¿no? Aquí se han robado todo lo que es la parte de la pantalla, las radios, también los accesorios de la computadora. Y bueno, ya habían robado varias veces de este tipo de modalidad también hace dos semanas. A un vecino también le habían desmantelado su carro, su vehículo. Acá todavía se puede visualizar aquí los instrumentos, ciertos instrumentos que han utilizado para desmantelar el carro, ¿no? Para la llave, las tuercas, un cuchillo, supongo, para cortar los cables, la batería, se han llevado la caja de cambio, las bujías. No es prácticamente una pérdida total, ¿no? El motor también, no sé si, qué otras partes se habrán sacado de aquí, ¿no? Pero sí me informan que con la computadora no se encuentra. Indica que esta no es la primera vez que es víctima de la inseguridad ciudadana. Hace una semana, le robaron los espejos del auto de su esposa y aunque intentó enfrentarse al delincuente, este salió huyendo con el botín. Este hombre solo espera que las autoridades puedan encontrar a los demás integrantes de esta banda y que reciban la sanción respectiva.